Muy buenas a todos, locos de Anaday, bienvenidos de nuevo al cuart... treinta episodio... No sé cómo se decía en números ordinarios, en número cuarenta, pero... ¿A mí qué le importa? A orillas de Manzanares, Eduardo y John habían vuelto de su viaje contra los zombies intentando coger agua, pero fue en vano, así que, bueno, por lo menos están vivos. Gracias a mí, aunque murieron en un universo alternativo, cosas que pasan. Pero bueno, vamos a ver a orillas de Manzanares qué es lo que pasaba. También habían dejado ahí el walkie talkie, un walkie talkie que sí también te había cogido cuando hice la bomba explosiva, gigantesca, absoluta. Así que venga, pies escazos, dejan sus huellas en el lodo, junto al río, el gato salta todo, hacia otro árbol y los zombies se dirigen hacia el ruido, pero no encuentran nada. Caminan ahora bajo las estrellas, chocando unos con otros, y me mueren en el vacío, y cuentan deambulando con ritos diabólicos. Trasitan en el terreno donde, minutos antes, Johnny y de Addo escaparon de sus garras, tranquilamente y totalmente, absolutamente de sus garras. El murciélago sobrevuela a las criaturas como Batman, y éstas extienden sus brazos al cielo. El animal desaparece, y los zombies se quedan mirando el firmamento. Las estrellas reflejan en sus ojos, que no tienen. Es como si mantuviesen un diálogo permanente con la naturaleza, y dijeran, Hola, y dijeran la naturaleza, moríos. Comida, fuese su única palabra. Comida. Todos han bebido del río Leteo. Ah, el río se llama Leteo, ¿hay un río Leteo en Madrid? Yo qué sé, no tengo ni idea. Vale, no soy de Madrid. El viento nocturno sopla sobre los cadáveres y esparce su aroma de descomposición por doquier. Los hombres parecen sacudirse ofendidos mientras se absorben el dióxido de carbono. El mazaneo, sin embargo, fluye indiferente a todo. Perfectamente, perfecto. Mi gato, agazapado, vuelve a saltar. Esta vez falla, y cae al suelo. Los zombies se olvidan de las estrellas y miran al felino con sus bocas abiertas. Oh, no, pobre gatito, la naturaleza les ha respondido y les dice la... ¿Cómo os comáis a gatos como yo? Oh, qué pronto. Bueno, reencuentro en el piso de Dordo. El gato ha muerto, por cierto, seguramente. Si no fuera por Manuel, no estaríamos aquí ahora, dice Yona reyendo en el sillón. Lo mismo digo, añades, aunque lo siento por no haberos ayudado a conseguir agua. Cristina mira por la ventana con labios agretados, mientras María le da un sorbo a Claudio de la última bochilla de agua. Dios, nos hicimos quedando. En cuanto a eso, dado, sentado junto a John, abre la mochila y la lanza al suelo y salen rodando unas cuantas botellas de agua. Hora de hervir. Y lo cojones que no tenemos agua. ¿Qué pronto? 42. ¿Y eso qué es? Ya he hecho casi tres capítulos. No, no, es 40, 41 y esto es de 42. ¿Qué pronto se me han hecho? Los búhos es su costumbre de andar de noche este día. Estarás escondidos en cuevas muy malas de fallar. Libro del conde Lucanor, 1375, pues, cuevas es con V. No tengo más. La figura encapuchada esperaba, impaciblemente, en una esquina. Sus ojos miraban calle arriba y calle abajo. No había rastros de infectados. La figura mira su reloj y resobló el viento y a rodar un cubo de basura. A unos metros, mientras los edificios alrededor permanecían impasibles. Entonces apareció el vehículo, se detuvo y bajó un hombre. ¿Un hombre? ¿Vale? Que ese hombre es. ¿Está todo preparado? Sí, responde la figura. ¿Y qué hay de tu amante? No será un problema. Comida, hay suficiente agua. Esta noche habrá suficiente. El hombre río con su prioridad y le da una palmada a la figura. ¿Quién es la figura y quién es ese hombre? A este llegó yo sé ti, comida, agua, defensa. Se dio la vuelta y antes de cerrar el coche. Recuerda abrirnos la puerta. ¿Seréis bienvenidos? Respondió la figura. No me digas que la figura es Víctor. Cosas que no entiendo, Víctor. ¿Ya se ha acabado? Pasaría su broma. Hace 20 minutos, más o menos, por lo menos. Si es posible. ¿Qué tan larga es la noche? ¿En la mesa? ¿A la luz de una vela? ¿Y los enfrentados siguieron el sonido de tu voz, Manuel? Pregunta María incrédula. Como un perro o un hueso. Responde Dardos, entre bocado y bocado. Sería más en... Como un perro o un hueso. Por eso tienes la voz así. Mejor así no habla tanto. Yo antes que yo enojo y lleva una cuchara de garbanzos a la boca. ¿Cómo está tu pierna? Cristina pregunta. Cristina te va por debajo de la mesa. ¿Qué hace debajo de la mesa? Estaba diciendo... Igual, no puedo moverla demasiado. Cambiando de tema. ¿No ha habido señores de Víctor? Ninguna. Tenemos que ir a buscarle. Estoy de acuerdo. Cristina mira su plato. Claudia se lleva una cuchara a la boca ajena totalmente de la conversación. Tú observas tu dos o el vaso de agua frente a ti y vives. Ahora hay que morir de algo. Dice secándote los labios. Amén. Responde John chocando su vaso con el tuyo. Más en serio. Blank cheers. Como son blan... Kanpai en japonés. Muy bien. ¿Dónde empezamos a buscarle? Tú te quedas aquí. Te responde sin pasteñar. María Cristina, John y yo buscaremos dentro de la conversación. María te ofrece media sonrisa. Cristina permanece callada. Si no lo encontramos hoy por la noche, mañana comenzaremos a buscarle por el barrio. Vale. Estamos seguros de que queremos encontrarle. Resulta jocosamente. Te puede parecer extraño, pero sí. Esa impresa que no ha visto recogión en Madrid. Seos muertos. Un por tus. Tus por un. Como diría Alessandri Dumas. Uno para todos. Todos para uno en francés. No se te habrá olvidado tu promesa, ¿no? ¿Cuál es mi promesa? Entonces Claudia, que hasta entonces había estado asortada comiéndote, mira con los ojos agitados. ¿Qué son esas mujeres y esos hombres? ¿Quiénes? Los monstruos. Los cubiertos se tienen en pleno vuelo y los ruidos se escabullan del salón. Los monstruos. ¿Y si ustedes son malas personas? ¿Animales? ¿Muertos? Voy a decirle que son malas personas. Que estos niños son más inocentes. ¿Y si son malas personas, por qué no están en la cárcel? No lo sé. Esa es honestidad. ¿Y por qué no? ¿Por qué quieren lastimarme? Porque con personas son malos. No lo sé. Son malos. Es lógico. Si me quieren lastimarme, son malos. Bueno, a todo el mundo. Eso es. La niña se encierra a sí misma. Y te gustaría saber lo que está pasando por su mente. ¿Claudia? Una vez que las temía a mi hermanito, ¿qué te preocupa? Yo también soy mala. Nah. Bueno, dice. Y no consigues leer su expresión. Claudia Pestaña vuelve a mirar a su plato y moviendo los pies debajo de la mesa. Se lleva una cuchara de puré a la boca. En su mente, sin embargo, tus palabras han asentado como un bronceado que en unos días estará a flor de piel. ¿Qué niña más curiosa? Alas, comete todo. Pero Claudia ya ha desconectado y necesita incentivos para colar sus labios y mejillas con comida. Segundo. La comida desaparece de los platos y la compensación de los labios. Te quedas allí sentado mientras el resto se prepara para buscar a Víctor. ¿Estamos listos? A ver, primero. ¿Dónde puede estar Víctor? Eso también. Vamos. Sería buena idea que te fuese a saber. Ok. Buenas gracias, Claudia. La niña no se inmuta. Siguiente. Bueno, a ver, espero... Si en ese caso, prefiero que no. La puerta se cierra y te quedas contemplando la nada en el mismo tiempo que acarices el cabello de Claudia. El desfile de pensamientos transitan por tu mente, pero no consigues distinguir a ninguno. Se pierde que se mezclan infectados con familiares, con recuerdos que no sabes si son ciertos. En fin, una novia atraviesa tu mente y la miras a avanzar sin comprenderla. Y ahora que pienso, Manuel tenía un padre, sola madre de Ana. ¿Os acordáis que sí que nos amó o algo así? Y esas cosas. ¿Están vivos? ¿Muertos? ¿Cómo están? De pronto un relámbago perfora la nube. Luego otro, te llevas una mano a la frente. Claudia se ha dormido en su silla. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El relámbago es un sonido, pero no está en tu mente. Es la puerta. Alguien la abre. Cristina. Víctor entra en el piso y sus ojos como dos frases. Se posan en el tubo. No acuerdas. Vende su muñeca izquierda y su rostro está sepicado en moratones. Víctor. ¿Dónde está Cristina? Pregunta ronco. Buscándote. ¿Dónde estabas? Claudia no estaba con... Buscándome. Responde con un animal. ¿Dónde estabas? Cristina no está aquí. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién te ha hecho eso? Mientras estando en el portal, la figura se acerca al portal como un gato de la noche e introduce la llave en el cerrador y abre el portal. Entrad. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién eres? Las horas han pasado en un grupo de personas. La figura encabezada de la protección. Un hombre se cruza en su camino. ¡Alto! ¿Quiénes sois? La figura le va a una pistola y apunta. ¿Quiénes sois? Insiste el hombre. La figura se quita en la capucha. Le has dejado sola, imbécil. Te han gatosado, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? También lo intentó conmigo. Pero no lo consiguió. Por eso lo mantenía cerca. ¿Qué quieres decir? Esa puta se ha reunido con la que a nuestras espaldas. Luego se ha balanceado con sus palabras. La he visto con mis propios ojos. La he seguido, imposible. ¿Quién? ¿Qué fue lo que viste? Vi... Vi la vi llevándole parte de nuestras provisiones al hombre. La estaba siguiendo, investigando. Pero tú... ¿Dónde está Cristina? Una sombra se mueve tras el Víctor. ¿Dónde está Cristina? La cuerda en su muñeca se mueve como una serpiente. La sombra se agranda a los pies de Víctor. Aquí. Deseñas con estruendo y olor a pólvora. Se han entrado a chupo. Es una mancha roja. Aparece la camisa de Víctor y expande por su rostro. No me digas que... Dios. No sé si se amarga se dibuja en los labios que has pesado. Hola, cariño. ¿Qué hija de puta era Cristina? ¿Qué hija de puta era Cristina? Pobre Víctor. Debería haberle hecho caso. ¿Vale? Acá antes... Deberías hacer caso a Víctor. ¿Vale? Que pronto se acabará la quinta parte. Una pena. Joder. Vale. Acá antes. No te fíes de Cristina. ¿Vale? No te fíes de Cristina. O sea, en serio. Tenemos que hablar. Debería haber hecho caso a Víctor. Anuncios. ¡Ah! Puta. Quija de puta. Quija de puta. Debería haber hecho caso a Víctor. Debería haberle hecho caso. O sea, ¿pa' qué? Si no, las mujeres son las locas. Si no, las mujeres son las locas. ¿En serio? Oye, otra vez, coño. Estoy tonto. Es que... ¿Pa' qué? ¿Pa' qué hago caso a las mujeres? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Luego dicen... Eh, eres muy malo con las mujeres, Manuel. O yo qué sé, o... No sigues de las mujeres. Es que... De noche, cuando los enfermos están dormitando, el correje de los muertos pasando. Bueno, que claro, resonaron los cascos. En el correoje de la muerte avanzan cual rayos. Y sigue y sigue la salvaje noche atravesando. Los muertos antes del alba deben estar descansando. Si uno hubiera de seguir las huellas del coche, carruaje y caballos negros como la medianoche. Dentro estaría la chuleta de la muerte sentada, ofreciéndoles a todos y cada uno su llamada. Dios se apriada esta noche de que todos es que se esperan oír el correje de los muertos a sus puertas. Y quien le oiga, aunque sea un decibel, el triste carruaje de los muertos para él. Irá entonces con su resto tranquilo. Subirá los escalones y recuperará su sitio. La puerta cerrada y la orden sea dicha. Los muertos cabalgan deprisa. Buenas rimas, Alain Pau. Si la corraje está listo, señor Manuel. Parte 6. Cristina. Bueno. Lo dejo aquí en la parte 6. Porque eso. La verdad es que ha sobrepuesto muy interesante. Muy, muy interesante. Y espero que se haya guardado. Y espero que os haya gustado. Si no os ha gustado. Suscribiros. Si os ha gustado. Suscribiros. Si no os ha gustado igualmente. Pero no os ha gustado. Mientras os ha gustado. Suscribiros. La cosa es suscribiros y darle a like. ¿Vale? Y bueno. Y compartidlo en las redes sociales que tengáis. Aquí está mi cortina. Y nada más. Y eso. Suscribiros también al canal de Akande. Suscribiros a mi canal. Estas son las listas de reproducción que se les dejo por aquí. También para que las miréis. Y tendré el libro de Gross algún día. Que lo tiene Akande por mí. ¿Vale? Adiós. Adiós. Adiós.